Caso Nicolás Petro, así fue la pelea en chat entre Laura Ojeda y Day Vásquez por los medios. Ojeda le hizo una dura advertencia a Vásquez para que dejara de revelar evidencias en contra de Nicolás Petro. Más pruebas salieron en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, quien actualmente enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Esta vez, la revista Semana Público una serie de conversaciones entre Laura Ojeda, la esposa de Nicolás y su madre, Ana Rosa Estupiñán, donde muestran los gastos ostentosos que el exdiputado hacía con su pareja y la planeación de un viaje a Europa. A par de la gigantesca suma de dinero y los recibos que constataban tales compras, también revelaron un chat de WhatsApp entre la misma Laura y Day Vásquez, anterior pareja a Nicolás, quienes desde el estallido han permanecido en una guerra pública y con indirectas en las redes sociales. Los chats entre Laura Ojeda y Day Vásquez En una conversación de entre ambas mujeres altas mejores amigas, Ojeda le hizo una advertencia a Vásquez y le puso dos opciones a escoger para que dejara de sacar a la luz los escándalos de Nicolás. En la primera, Laura le dijo a Day lo siguiente, Si te sigues metiendo conmigo, así como lo estás haciendo con tus Instagram falsos mandando a la gente, cogiéndome de excusa por todo, entonces yo también puedo explotar porque no tengo miedo y puedo contar en los medios la verdadera historia. La de Pedro, las extorsiones que hacías antes de tu montaje, porque tienes fotos íntimas mías y otras cositas, tampoco me produjes. En la segunda alternativa, le dio a escoger lo siguiente, O esta segunda opción, que es la más sana hasta para ti, que tienes tantos problemas, que me olvidas por completo, que dejes de tomarme como excusa, que no te afecten mis fotos, mis publicaciones, porque seguiré con mi vida. Y como recomendación, casi amenaza Laura Cerro diciendo, Entonces decide, porque yo elijo la segunda opción, porque no sería bueno que los amarillistas se sigan inspirando con nosotras. Laura y Nicolás hicieron gastos grandes, como el amoblamiento de su vivienda y la compra en una cama que estaba full de moda, que habría costado 12 millones 500 mil pesos.